¡Drumbo Heavy! ¡Drumbo Heavy! Para gozar la vida, para vivir mejor, pa' que nadie te cuente vente pa' Puerto Rico Para gozar la vida, para vivir mejor, pa' que nadie te cuente vente pa' Puerto Rico Es que es una isla chiquita, pero bonita, es que es una isla chiquita, pero bonita, chiquitita, chiquitita Muy bonita, muy bonita, muy bonita, chiquitita, chiquitita En Puerto Rico se goza la vida, la vida se goza, se goza la vida En Puerto Rico se goza la vida, la vida se goza, se goza En Puerto Rico se goza la vida, la vida se goza, se goza, se goza Y lo que más me gusta de aquí, es algo que canta así Pa'lante y atrás no hay nada Y lo que más me gusta de aquí, es algo que canta así En Puerto Rico se goza la vida, la vida se goza Se goza la vida, en Puerto Rico se goza la vida, la vida se goza, se goza Oye Peter, esto está heavy Música Scores the bout, 115-113 for the winner by majority decision De Puerto Rico And the unified welterweight champion of the world Feliz Quito Grinidad The WBA welterweight champion of the world De Canoas, Puerto Rico Miguel Ángel Colto Sixth round knockout For the bazooka, Wilfredo Gomez As soon as you get the shoes, you can control of the fight An impressive comeback 26 months and 6 days To the winner and IBC middleweight champion of the world Hector Macho GOOOOOOOL GOOOOOOOL Macho GOOOOOOOL 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 Gracias por ver el video.